¿Un argumento o un motivo por qué se toma la decisión y por qué estamos considerando el rol? Se toma la decisión después de una evaluación. Aquí no sé, yo no tengo nada en contra de Emanuel, menos en lo personal, por supuesto que no. Se toma a partir de una evaluación, una valoración. Entiendo que el rendimiento del equipo tiene que ser superior o mejor del que estaba dando. Se ha tenido muchas reuniones, porque la evaluación viene a partir de que nosotros tenemos que ver desde el minuto uno al equipo hasta el último entrenamiento en el cual se decide y es sencillo, se necesita tener al equipo mejor y nosotros entendemos y entiendo que como Emanuel el equipo tenía ya un argumento y un recorrido que estaba parado, que estaba lento y se busca lo mejor para el grupo, en definitiva. Yo no busco nada ni a nivel personal que a mí solo me beneficie, sino que yo lo que quiero que el equipo esté con mayor garantía. Cuando Emanuel comentas que el equipo está cogido con pinzas y que hay ciertos futbolistas que no se pueden utilizar, otros que han estado lesionados y que están lesionados y evidentemente hay que recomponer, ¿qué opinas de eso? Yo pienso que tengo una muy buena plantilla para hacer un muy buen equipo. Que las vicisitudes que se pasan después de un descenso, que lo tenemos todos claro, lo hemos pasado en segunda división, centro de Extremadura, en segunda vez, somos equipos importantes, sí, pero hay vicisitudes que hay que pasar, que hay cosas que se han dicho antes que lo hemos tenido que pagar, que lo hemos tenido que pagar ahora, y ha habido situaciones en las cuales han sido dolorosas por parte de todos. Pero de hecho, de eso a decir que el equipo estaba con pinzas, yo tengo un equipo con muchísimas garantías para competir desde el minuto uno hasta diciembre, que es donde se abre de nuevo el mercado. Y a partir de ahí, seguir valorando. Mi trabajo es ese. Pero yo considero que yo tengo una muy buena plantilla. En relación, sobre todo, a algunos futbolistas y evidentemente, yo puedo hablar ahora de los que más conocían, que eran los cinco que estaban la temporada pasada en segunda división y que se han quedado en las plantillas. Los que han llegado tendrán que ir demostrando y ofreciendo su juego, su fútbol. Pero, por ejemplo, de esos cinco en concreto, prácticamente no hemos visto nada. Yo, en mi caso, excepto, empezaba a castos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que los jugadores que tenemos están necesitados de sacar su rendimiento. Y yo en eso, eso es lo que me planteo. Es decir, el jugador está prestado a que el entrador saque lo mejor de él. Y por ello es el rendimiento. A partir del resultado, seguramente, cambiaría las cosas. Pero es que no nos podemos dedicar solo al resultado para ver el rendimiento. El rendimiento tiene que ser el día a día. Hay jugadores en los cuales, no lo hemos quedado, que en segunda edición podrían jugar este año perfectamente y los tiene Extremadura. Y eso es una garantía para nosotros. Y en segunda B tienen que ser referentes, al igual que los que han venido. Porque los que han venido también son muy buenos para la categoría. Incluso para la segunda edición te haría nivel. O sea, que los quiero comentar a título personal. Yo creo que se han dicho cosas que a mí personalmente no me han gustado. Tanto en lo personal como a una persona que está aquí delante que no me gustaría. Que en cierto modo no me gustaría que estuviera prestado. Que es lo que le estáis dando al presidente. La manera de que a Manuel se le comunica es porque él exige que sea el presidente el que se lo tiene que comunicar. Y entiendo que en una estructura deportiva hay un rango. Y que nos guste o no, yo soy el director deportivo. Y si al entrenador no le gusta, yo sigo siendo el director deportivo. Y aquí se ha despedido y se ha presentado al entrenador y lo ha hecho el director deportivo. Que yo no le represento es que no es algo que él debe de valorar. Es el director deportivo el que tiene que decir al entrenador o comunicar al entrenador la decisión que toma el club. Y eso no quita a que yo haga lo que me dé la gana en el club. Porque yo lo que hago lo hago en consenso con mi presidente, por supuesto. Pero que la valoración de eso me parece que lo habéis sacado un poco de contexto. Y que a Manuel no se le ha echado en ningún momento contra cosas. Solo quiero decir eso. ¿Vale? Muy bien. Gracias.